República, don Gabriel Boricón. También está la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto profundamente solidario. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por hacerse presentes con la cultura de la solidaridad. Ahora, creemos fundamental, desde el primer momento de que se declaró la emergencia, el gobierno ha estado presente y desplegado en todo y cada uno de los frentes. Desde el Ministerio de Cultura, de las Artes y del Patrimonio, no ha sido la excepción. Hemos acompañado a los niños y a las niñas entregando alegría a través de Cultura Te Acompaña. Hoy día estuvimos en Viña, en las escuelas, entregando botiquines culturales, pero además el Presidente nos encomendó desde un primer momento poder generar una instancia como esta, a raíz de los llamados de muchos artistas que necesitaban hacerse presentes para poder colaborar, para poder colaborar con lo que mejor saben hacer, que es estar arriba del escenario y estar junto a ustedes y ustedes lo han hecho posible a través de la compra de sus entradas, repletando el Movistar Arena y les queremos agradecer y pedir un aplauso para cada uno de los que están aquí. Y quiero extender ese aplauso también y ese cariño a las y los artistas que nos han acompañado, no solo en esta transmisión, agradecer a los canales de televisión, a los canales regionales, comunitarios, a Archie, pero sobre todo también a las personas. Chile es un país solidario y la cultura de la solidaridad se hace presente y desde el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio vamos a seguir impulsando, colaborando en todo lo que se requiera y agradecer a ustedes porque estas ayudas van a ir en directo beneficio de las personas y van a aportar y a colaborar a todo lo que ha dispuesto el Gobierno. Presidente, por favor. Muy buenas noches, Chile lindo. Buenas noches desde este Movistar lleno. Primero al Chile que sufre, al Chile que está sufriendo allá en Lomas la Torre, en Viña del Mar, en Canal de Chacao, en Quilpue, en el Patahual, en Villa Alemana y en todos esos barrios que quedaron destruidos por la tragedia, pero que saben, y lo saben también gracias a ustedes, que una vez más se van a poner de pie. Gracias a ustedes por la solidaridad. Gracias a ustedes, chilenos y chilenas, por demostrar que somos más que individuos, que somos una comunidad que cuando hay que ponerse la mano en el corazón, la mano en el bolsillo y los pies en el barro para sacar adelante a quienes están pasándola mal, lo hacemos y lo hacemos juntos. Felicitaciones a ustedes por esta tremenda muestra. Hemos vivido días que son de mucho sufrimiento. Seguramente muchos lo han visto por los medios de comunicación. Algunos de seguro estuvieron como voluntarios en los diferentes barrios en terreno y también vale la pena recordar a quienes partieron. Y lamento profundamente la pérdida de los chilenos y chilenas, de nuestros habitantes que perecieron en el incendio. Y le envío desde acá un abrazo solidario, un abrazo conmovido a sus familiares y amigos, porque nos faltan y nos van a seguir faltando. He tenido la oportunidad de recorrer la zona afectada y en múltiples ocasiones he visto el dolor de quienes perdieron algún ser querido, su casa, que no son solamente los bienes materiales, son también los recuerdos, es también el esfuerzo. Pero en esos ojos, en los ojos de la gente que he visto poniéndose de pie, por ejemplo, en El Salto, allá en Viña del Mar, casi en la conurbación con Quilpue, uno puede ver también un atisbo de esperanza. Y lo que nos repiten permanentemente a todos los que vamos al terreno es no nos olviden. Hay un momento, queridos y queridas, en que seguramente el incendio no va a ser la principal noticia del país. Pero sepan que cuando eso pase van a haber muchas familias que van a seguir necesitando de nuestro apoyo y de nuestra solidaridad. Les quiero decir que nunca, nunca los vamos a dejar solos. Que vamos a salir juntos adelante. Que como lo hemos hecho siempre, en 1960 en Valdivia y en todo el sur del país, el 85 en Valparaíso, el 2010 en Constitución, en Conce, el 2017 en Santa Olga, el febrero pasado en Santa Juana, siempre ante cada tragedia, los chilenos y chilenas nos ponemos de pie. Quiero aprovechar este espacio y les pido que se los imaginen. Porque detrás de cada institución hay personas que están haciendo un esfuerzo grande. El día de ayer, permítanme contarles brevemente, estuve en Cauquenes. Cauquenes es una ciudad de la región del Maule en donde estuvimos recordando a 15 brigadistas forestales que el año 2015 fallecieron combatiendo un incendio en un accidente aéreo. Y cuando se desata un incendio como lo que hemos visto en los últimos días en Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana, hay mucha gente que se juega hasta la vida por combatirlo. Y por eso quiero agradecerle desde esta tribuna y a través de ustedes que están aquí llenando, pero quienes están en sus casas viendo esta transmisión, a todos los brigadistas forestales de la CONAP y de las empresas privadas. Quiero agradecerle a carabineros de Chile y a las Fuerzas Armadas que han estado en el terreno. Quiero agradecerle a los funcionarios de Senapred, a los funcionarios de la PDI que están buscando a los responsables de estos incendios. Quiero agradecerle también a los bomberos. ¿Cuánto queremos a nuestros bomberos? Le agradezco a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de la cultura. Hoy día en la mañana estábamos con la ministra Carolina Redondo en un lugar en Villahermosa, en Viña del Mar, en donde estaban los hermanos Pauher Peralta ahí haciendo bailar a los chicos y a las chicas y veíamos en sus sonrisas, en sus gritos de alegría algo que también es necesario y que recalcaba la ministra. Acá necesitamos una reconstrucción que no es solamente de parar unos palos, necesitamos una reconstrucción emocional también y que esa reconstrucción emocional de cohesión social se extienda también a todo el territorio porque Chile nos necesita unidos. Cuando somos capaces de ponernos detrás de un mismo objetivo lo sacamos adelante, no importa cuán difícil sea. Y por eso es bonito ver esta transversalidad y yo espero que sea contagiosa para muchos otros más temas. en esta tragedia los más perjudicados como siempre son los que menos tienen y por eso la solidaridad la solidaridad es tremendamente importante porque además sepan, lo conversábamos hoy día con una familia que había perdido su casa en Villa Alemana en el sector del Patagual que cuando esas familias que lo perdieron todo ven que quienes no perdieron nada y que están quizás muy lejos como ahora recién en Punta Arena o acá llenando el Movistar Arena están dispuestos a ayudarlos se emocionan y se reconstruyen ellos un poquito después de la tragedia que vivieron. Dos semanas después del inicio de esta emergencia se ha trabajado mucho por voluntarios por el sector privado por el gobierno por el Estado hemos removido 54 mil toneladas de escombro y más de 7 mil 200 hogares ya han recibido el primer bono de recuperación y lo dije hoy día temprano pero lo reitero ninguna familia independiente si eran propietarios arrendatarios o allegados se va a quedar sola todos van a tener un techo donde ponerse de pie. Le agradezco profundamente también a quienes han hecho posible este lindo evento no es tan fácil juntarnos a todos y lo que ha hecho movidos por Chile la red de organizaciones solidarias Anatel con sus 7 canales y también la red de canales regionales Banco Estado el orgulloso Banco Estado y todos los artistas que se han hecho presentes y todos quienes están colaborando y les cuento una pequeña noticia que no es tan buena pero que puede cambiar en la última hora y media en la última hora y media han llegado pocos aportes a la cuenta acá los 12 mil que están llenando el Movistar Arena ya pusieron lo suyo pero usted que nos está viendo en su casa nos invitamos a hacer un pequeñito esfuerzo mayor porque Luca más Luca suma y necesitamos ese apoyo para poner de pie a todas las familias que están sufriendo muchísimas gracias a Iyapu a Polimago Escoust a Pablito Pesadilla a Miriam Hernández a Noche de Brujas que la rompió ¿no? a Jepe tremendo Daniel a Solfía a Karen Paola a Diego Urrutia a Luciano Pereira que viene de Allende a los Andes y a tantos otros que están acá para ponerse con este evento gracias a los animadores y las animadoras que siempre dotan de energía y de continuidad a estos eventos que son importantes conmueve chilenos y chilenas esta noche de solidaridad conmueve el Chile que se remece ante quienes más sufren hoy día un niño Vicente me entregaba una carta esto de verdad pasó no lo estoy contando solamente para las cámaras de verdad un Vicente en el Colegio Santos Osa en Villahermosa en Viña del Mar me entregó una carta de haber tenido seis años aproximadamente y me decía varias cosas pero entre ellos lo más importante no nos olvide Vicente y a través tuyo a todos quienes sufrieron con estos incendios quiero que sepas que ni yo ni todos los que están aquí presentes y viéndote por televisión te vamos a olvidar ni a ti ni a todos tus compañeros un abrazo gigante a todos y a todas gracias Chile y le doy el paso a Kil Vudú y a mi hermano Jan Sister Gobierno de Chile Presentes por un mejor futuro Gracias por ver el video Gracias por ver el video